Policías de Miami-Dade rescataron a un niño de tres años que casi muere ahogado dentro de un canal. Orián Brito tiene las dramáticas imágenes. Hola, muy buenas noches. Orlando Valdés tiene nueve hijos y el pequeño Christopher de tres años es especial para él porque le tocó el gran desafío de sobrevivir con él cuando su carro cayó en un canal a finales del mes de febrero. Hoy agradece que esta historia tiene un final feliz. A la vida tú estás vivo y de momento ya no estás. Orlando Valdés agradece haber sobrevivido a una de las experiencias más duras de su vida. El pasado 27 de febrero, cuando regresaba de recoger del daycare a su hijo Christopher de tres años, intentaba esquivar a un conductor. Esta maniobra los llevó a caer en un canal. Hoy comenta qué fue lo que ocurrió. Cuando la esquivé hay una baranda de hierro antes y yo por no tropezar con la baranda de hierro, corté un poco para la izquierda y frené, que ahí lo que hay es un césped, una hierba y tiene una bajada. Y ahí el carro no frenó, no frenó porque patinó hasta que cayó en el agua. Personas que vieron el auto Toyota Benza 2022 caer a este canal en el sueloeste de Miami llamaron al 911. La policía de Miami-Dade reveló algunas de estas llamadas. De inmediato oficiales del Distrito Sur llegaron a la escena para rescatar a Orlando y a su hijo Christopher, que ese día cumplía tres años y estaba atascado en el asiento para niños. Yo me pongo a zafarlo. Y estoy zafándolo, pero los nervios ahora te traicionan. Y entonces estoy tratando de zafar al niño. Ya veo que el niño en el agua lo tiene tapado. Lo estaba tapando y lo estaba tapando. Y yo más le grito a esa gente, lo perdí, lo perdí, no respira. En el video se ve cómo los oficiales llegan e inician las labores de rescate, mientras el carro se hundía poco a poco. La prioridad era zafar al pequeño Christopher de la Siena. ¿Del carro? No, no se ha podido salir. El carro se está hundiendo. ¡Ay, señor! Para Orlando Valdés, pasaron horas en este proceso. No, no, no. Eso para mí fue una eternidad vivo. Fue una eternidad. Una vez lograron sacar al pequeño del auto, le dieron los primeros auxilios para resucitarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Es el respirador o no? Sí, sí, sí. Hoy agradece el apoyo de los oficiales de Miami-Tay y de la comunidad que le permitieron a él y a su hijo renacer ese día. Al policía que se tiró, que sacó el niño, le debo la vida. Al resto de la policía, porque todo el mundo funcionó. Al régimen. Que fracciones de segundo estaban ahí y nos salvaron la vida. Este padre también agradece el apoyo de toda la comunidad que estuvo en el sitio, apoyando a él y a su pequeño hijo que hoy corre por su casa y que celebra este renacer. Para América Noticias, les informo Urián Brito.